¡Hola chicos! Hoy les traigo la nueva actualización en Sakura, así que vamos a ver qué nuevas cosas trajeron. Bueno, aquí estamos con la chica y podemos ver que nos añadieron este precioso vestido. O sea, les juro está súper bonito, fue mi cosa favorita de la actualización. Podemos verlo en diferentes colores. Creo que hacía falta un vestido así en el juego. Y nos agregaron tres cabellos diferentes. Este, que es un poco cortito, pero me gusta. Está bastante bonito. Y este que me encantó más que el anterior. Pueden ver que es un chonguito y se ve muy bonito. Y, por último, este es el cabello que más me encantó. Este moñito le da un detalle especial que no sé, y miren el movimiento del cabello. Es mi cabello favorito, sin duda. En accesorios nos agregaron cuatro coronas diferentes. Que esta que tiene aquí como gatito, esta con una corenita, y esta como de una corona de rey y reina. Están súper bonitos los cuatro accesorios nuevos. Así que vamos con los chicos a ver qué nos agregaron. Aquí en los chicos tenemos las mismas coronas que teníamos con las chicas. Vamos a quitársela para que puedan apreciar. Y nos agregaron dos cabellos diferentes, me parece. Este me gustó más que el anterior, creo. Sí, me quedo con este. Y creo que nos agregaron... Vamos a ponerle una corona para que sea chido. Nos agregaron dos uniformes, o es el mismo pero como diferente. Este es el uniforme, podemos ver, está como que es fajado. Y acá se encuentra fajado. Creo que me gusta más el que está fajado. Sí, se ve mucho más bonito. Y también nos agregaron este traje de príncipe, que está súper genial, o sea, me encantó. Y aquí están los dos, miren. O sea, se ven súper bonitos. Y de chicas se me olvidó mencionarlo, pero agregaron el uniforme, pero en versión mujer. Solo que aquí no agregaron uno como que fajado. Pero igualmente se ve bonito, ¿no creen? Y bueno, ya estamos aquí con el gato. Y vamos a ver qué colores nuevos trae la nueva actualización. Podemos ver que añadieron nuevos colores como el blanco, rosa, morado y negro. Esto se ve súper bonito. Creo que ya hacía falta esta actualización. Algo así hacía falta en el juego. Y ahora vamos a ver los accesorios que añadieron para modo construir. ¡Gracias!